¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasok Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno Después de un par de horas ya puedo traerles la guía definitiva De cómo conseguir todos los 44 pescados Ya los tenemos todos en el primer día Así que nos pusimos las pilas, lo hicimos bastante flash Y ahora sí ya tenemos cómo conseguir todo esto Vamos con el intro y les explico cómo hacer esto muy, muy rápido Antes que nada, este desafío O el tener todas las colecciones Lo vamos a poder hacer en laboratorio de pruebas Una vez que obtenemos los 44 pescados Nos van a dar un legado El legado nos dice que pescaste todos los pescados de la temporada 6 Entonces esto lo que vamos a hacer es iniciar una partida En laboratorio de pruebas, en laboratorio de batalla Donde tenemos que poner que el loot sea normal Completamente normal Y que sea de noche Lo que va a hacer es que si ponemos el loot normal Podemos conseguir la caña de pescar profesional La cual necesitamos, es la que están viendo en pantalla Y también hay pescados que se consiguen únicamente de noche Entonces esa es la primera misión Poner la partida y buscar una caña de pescar profesional Para buscarla yo les recomiendo dos lugares Que son las tiendas de pesca Que se encuentra una aquí en Campucalinge Que es en esa zona Muy fácil O podemos encontrar otra en acantilados arenosos En esta zona Yo encontré la mía en acantilados arenosos En esta tienda Hay bastantes barriles Nada más rompemos los barriles Y tenemos que sacar una caña Ya que tenemos esto Ahora sí, ya tenemos la probabilidad De poder sacar todos los pescados Entonces les voy a enseñar Donde es que se pueden sacar todo eso Para tener esto bien en claro Hay zonas donde se pueden sacar Estos que son las zonas costeras Las zonas buscosas A ver, y las zonas pantanosas Ahí está Entonces vamos a explicarles Las zonas costeras Yo les recomiendo que vengan a esta zona Que es la zona de arenas ardientes Y todo esto cuenta como zona costera Entonces cuando hable de zonas costeras Van a tener que venir a esta zona Cuando hable de zona boscosa Vamos a tener que venir aquí A la meda afligida Que es todo este río Y aquí hay un estanque Zona boscosa, todo esto Zona pantanosa Es todo esto de pantano pegajosa Y zona montañosa Van a ser esta zona Son las cuatro zonas Entonces cuando les hable de costera Se vienen acá Cuando hablen boscosa En alameda afligida Cuando hablen de pantanosa En pantano pegajosa Y cuando hablen de zona montañosa Nos venimos aquí en frente De Campo Calenje Ahora teniendo entendido eso Ahora sí Vámonos con la ubicación de cada uno El pescado naranja Lo podemos sacar en todas partes Bastante sencillo El pescado verde también En todas partes El pescado azul igual El pez de escudo negro y azul También El pez escudo con rayas negras También lo podemos sacar Ah no Aquí ya lo podemos sacar En zonas costeras Aquí Eso es a lo que me refería Que si quieren buscar este pez Se van a tener que venir A esta zona de acá arriba Y aquí lo van a encontrar El siguiente pescado Lo van a tener en zonas boscosas Lo cual va a ser aquí En la alameda afligida El siguiente lo hice En todas partes Pero necesita una caña De pescar profesional Entonces conseguimos la caña Y con eso ya lo podemos sacar Este pescado azul claro Lo podemos sacar en todas partes Igual el pez de sorbo azul En todas partes El pez de sorbo amarillo En zonas pantanosas O sea necesitamos Nada más venir a esta zona No necesitamos ni si Que la caña de pescar profesional Aquí lo podemos sacar Luego viene aquí El pez de sorbo púrpura En zonas montañosas Aquí en frente De campo calinge Lo podemos conseguir Vamos con el 12 Y nos dice En zonas costeras Y se encuentra Durante la noche Por eso les decía Que inician una partida Únicamente con el tiempo de noche Venimos a esta zona Y aquí lo podemos conseguir El siguiente nos dice En zonas pantanosas Y durante la noche De igual manera Nos venimos aquí A pantano pegajoso Y con eso Luego Los mini pescados Los vamos a poder obtener Pescando Fuera de las zonas de pesca Aquí voy Las zonas de pesca Son donde se encuentran Los círculos Como por ejemplo Este círculo de aquí Entonces para conseguir Los mini pescados Tenemos que pescar En cualquier otra zona Que no sea ahí O sea cualquier otra zona De donde haya agua Ahí los podemos encontrar Bastante fácil Entonces regresemos Este mini pescado En todas partes Este igual El bronceado En todas partes El punto púrpura En todas partes El mini pescado negro Es en todas partes Pero tiene que ser Exclusivamente de noche Y el mini pescado azul En la zona costera Igual venimos acá arriba Y en esta zona Lo podemos obtener El siguiente Es el pescado pestoso Lo podemos sacar En todas partes Igual el pescado pestoso azul En todas partes El pescado pestoso A payaso También en todas partes Pescado apestoso púrpura Igual en todas partes Luego viene el pescado Apestoso naranja En todas partes Todos los apestosos Los podemos sacar En todas partes Luego viene el pez picante Fundido Igual en todas partes El picante A la deriva Es en zonas buscosas Tenemos que venir Aquí a la alameda Reflegida Y en el río Lo vamos a poder encontrar El río Contra desde este puente Hacia atrás Hasta que llegamos A este puente En todo lo que es En medio del río Cuenta como zona buscosa Luego venimos Con el pez picante Con manchas blancas En zonas montañosas Entonces acá arriba En la zona de enfrente De campo calinge Seguimos con El pez picante sureño En zonas pantanosas Nos movemos a pantano pegajoso Y aquí lo podemos obtener Luego el pez picante azul cielo En zonas costeras Volvemos a irnos acá arriba Y en esta zona Lo vamos a poder obtener Seguimos con La medusa sorbo Este lo podemos sacar En todas partes Muy sencillo La medusa bananín Este para mí Fue el más difícil De todos Y fue el último Que saqué Dice Caña de pescar Profesional Y en zonas montañosas Me causó mucho conflicto Sacar este Y lo saqué En esta parte En este río gigante Lo saqué Luego viene La medusa púrpura En zonas costeras Igual nos venimos Acá arriba Y en esta zona Lo podemos conseguir Luego viene La medusa vanguarda Oscura Que lo podemos sacar Simplemente de noche La medusa cariñosa En zonas pantanosas Nos bajamos aquí A pantano pegajoso Y aquí lo podemos pescar Luego seguimos con El pescado saltarín deriva Lo podemos sacar En todas partes Bastante fácil Aquí está El saltarín del Atlántico Zonas montañosas Y requiere Una caña de pescar Profesional En esta zona Aquí Con una caña profesional Bastante fácil Luego viene El pescado saltarín Ameguito En zonas costeras Igual nos vamos Acá arriba Y en esta zona Lo vamos a poder obtener Siguiente Nos dice que En zonas pantanosas De igual manera Venimos a pantano pegajoso Pescamos Listo El pescado saltarín del pacífico En zonas boscosas Exactamente lo mismo Venimos a la alameda afligida Y en esta zona Lo vamos a poder obtener Luego viene el pescado vendetta Parecería que es más difícil Pero mientras estás haciendo El desafío Te van a estar saliendo Entonces eso Lo puedes sacar en cualquier parte Nada de necesitas una caña profesional Yo creí que este Iba a ser el más difícil Pero no Me salieron más De estos Que cuando estaba buscando La medusa bananio Entonces por eso No se preocupen Cuando intenten hacer esto De conseguir los 44 Les va a salir por defecto El pulpo pegajoso Lo podemos encontrar En todas partes Luego el pegajoso azul Igual en todas partes El pegajoso verde En todas partes Y el pulpo pegajoso naranja En todas partes Al igual que el rojo En todas partes Con eso tienen la ubicación De donde sacar Todos los 44 pescados De la temporada 6 Se lleva un tiempo Si amigos Se lleva más o menos Como que será 40 minutos Una hora Si no tienes ninguno Y sacarlos todos Para hacer este Legado Una vez que pescamos todos Nos van a dar un legado Que es el de Tener todos los pescados De la temporada Y sería todo Ya tendremos Nuestras colecciones completas Si quieres saber También tenemos Un video Donde tenemos Todas las colecciones De donde están Todos los personajes Por ahorita el 17 Está bugueado Pero podemos sacar Todos Sabemos la ubicación De donde está Y cuando lo arreglen Iremos por ellos Pero ya tenemos La ubicación De todos los coleccionables De esta temporada Amigos Si este video Fue de tu ayuda Me ayudarás mucho Dejando una manita arriba Compártirlo con tus amigos Para que también sepan Como sacar este legado Y donde es la ubicación De todos los pescados De esta temporada Me ayudarían también Bastante si utilizan El código Sasuke V3 En la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye